El dirigente del Partido de Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala, mostró su preocupación de que el empresario Adrián Huerta Leal obtenga la candidatura del PRI al gobierno de Michoacán al mencionar que el tricolor violó los estatutos de la convocatoria, aceptándolo como precandidato cuando, según él, no cuenta con los 10 años como militante. Caramba, pues de verdad es que no están respetando su convocatoria. La propia convocatoria, dicho por la secretaria general de ese partido la semana pasada, exige 10 años de militancia para quien quiera ser precandidato. En rueda de prensa, Chávez Zavala también dejó en claro que Jaime Darío no representa ningún riesgo al mencionar que no pasa nada si se queda o renuncia a la Secretaría de Gobierno. Digo, lo lamentable y lo desafortunado es que justamente haya tan poca seriedad, tan poca responsabilidad y tan poco compromiso con Michoacán. Por otra parte, el dirigente del PAN estatal comparecerá el próximo volumen ante el Ministerio Público por la denuncia por difamación interpuesta por el candidato a la gubernatura, Alfonso Martínez, y mencionó que la Procuraduría es utilizada como un instrumento político para golpear el partido.